y madragillo madragón ok van acuerda de después que te de una bolsa de barro que tengo ahí para un tala bmw y 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 ¿Qué pasa? Fotógrafo de bodas? No me hacen más que dar por los sacos, tío, por culero máster, joder, otro corzo máster y este por culero máster. Y ¡Loco! 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 Todos tronaos, e os que no están tronaos van camiño de... E que os escalóns de madeira son idóneos. Los Esto es el ¡Loco! Y ¡Loco! 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 Dile algo suscriptores. Hola chaval, mira, el camino que es mi vibración está acá teme, me pongo vejiga loca, eh. Ejajajajajajajajajajaja ¿Dónde están las ruedas? No hay ni idea de esto aquí, ¿no? ¡Si! ¡Ahí venimos de fiesta, ¿es? ¡No muo! ¡Ahí te cubieras ahora! ¡Bueno, yo también! ¡Pero no te vayas! ¡Pero no te vayas a entrar! ¡Pero no te vayas a entrar! ¡Pero no te vayas a entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me mato toda, joder! Estoy contando de no subir andando ¡Hasta ahora que voy a llegar el chapé, joder! ¡Paraño! ¡Montra usted detrás! ¿Estuvo bien, no? Como nada, tío, increíble ¿Qué? ¿Qué tal la experiencia? La verdad es que ha sido una experiencia enriquecedora Nos ha gratificado mucho bajar ahí a la cascada Por eso les animo a que nos sigan en nuestro canal de YouTube En el que estoy aquí abajo y le demos like Porque los likes son votos ¡Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Nos vemos, elefanteros! ¡Vídeo! ¡Vídeo! Ahí está, viste, viste, no me sea huevón ¡A ver! Aquí tenemos al amigo YouTube ¡Hola! ¿Qué tal? Que te veo que estás todo el día mirándote aquí en el espejito, viste? Te gusta mucho Te gusta mucho mirarte aquí, ¿no? ¡Claro! A ver si va grabando A ver si va a grabar Yo pensé que te miraba así y llevaba la barba bien peinada ¿Vamos a comer o qué? Es que sí ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Yo no iba a mi mundo! ¡Yo no iba a... ¿Qué hay pirón? Eso ya queda para la poliñada ¡Cipirón! 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 A ver, fotógrafo de botas, ¿qué lo recomiendas? ¡Puño, tío! ¡Cipirón! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!